Saiyans, bienvenidos al canal, antes que nada mirad que camiseta me acaba de regalar mi novia, esta es la que vale, esta es la camiseta suprema con la cual vamos a hacer hoy un vídeo y atención porque hay más novedades sobre el DLC, pues bueno, el DLC 9 de Dragon Ball, si no ves dos queréis un vídeo, pues venga chicos, dadle al botón de like y vamos allá Bien Saiyans, ahora mismo estaréis, pues bueno, viendo el vídeo de Dragon Ball, informo, estamos en directo en FIFA 19, tenéis el vídeo en la descripción, bueno, el canal más bien para que entréis y estéis un rato conmigo en directo, mientras veremos, pues el partido de DJ Mario en el Santiago Bernabéu, estaremos jugando al FIFA, miraremos el partido en definitiva, vamos a hacer un par de cositas, así que chicos, canal en la descripción, jugando al FIFA 19 Ultimate Team Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos al último vídeo, antes del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2, vídeo informativo donde vamos a encontrar todas las novedades sobre el DLC 9, he dicho 11, 11, 9, no lo sé, DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal, vamos a comentar todo lo que va a salir del DLC 9, obviamente con la nueva camiseta de Dragon Ball y atención a lo que he dicho antes, porque vamos a estar jugando ahora mismo a FIFA 19 Squad Battles para ir recolectando monedas me estáis enseñando mucho a jugar, además hay mucha gente en el directo y a lo mejor después retransmitimos el partido de DJ Mario y de Grefg en el canal secundario que tenéis en la descripción, vamos con lo inicial, con lo principal de este canal, el DLC 9 Marc, primero de todo, ¿cuándo va a salir el DLC 9? mientras os voy a explicar lo del DLC 9, vamos a tirar un par de monedas básicamente porque quiero conseguir todas las figuras del modo héroe coliseo bien, pues el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 sale el 10 y 11 de Julio ¿y por qué digo 10 y 11 de Julio? muy sencillo, el 10 sale la actualización gratuita que ahora hablaremos de ella y el día 11 sale el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 llamado DLC Ultra Pack 1 repito, DLC Ultra Pack 1 es el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 bien, Marc, para los más despistados, por eso hago varios vídeos sobre información de los DLCs para que la gente que es despistada pueda saber el contenido que va a haber, ¿vale? Marc, ¿cuál es el contenido del DLC 9 de Xenoverse 2? pues bien, vamos a empezar con la actualización gratuita en la actualización gratuita vamos a tener en exclusiva, al parecer, una nueva transformación desbloqueada del Super Saiyan Blue parece que esta transformación va a ser el Super Saiyan Blue Evolution Super Saiyan Blue Evolution, pero además hay más Marc, ¿qué más contenido va a haber para Dragon Ball Xenoverse 2? de forma gratuita, actualización gratuita pues bien, chicos, van a ver también, pues bueno, pues figuras del modo héroe coliseo figuras de, se espera, Vegeta, Super Saiyan God se espera también lo que viene siendo, eh... Broly, eh... una nueva versión de Broly se esperan nuevas versiones de Gogeta Super Saiyan Blue por eso estoy recolectando fichas, ¿vale? y se espera también que hayan nuevos eventos online para jugar con todos los jugadores ahora bien, vamos con la parte... estoy escuchando un ruido raro vale, nada, 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 nada es que estaba escuchando el ruido... claro, estoy escuchando el ruido... un momento porque estoy escuchando el ruido de los altavoces que yo me pongo aquí perfecto ahora, ahora bien, chicos, eh... vamos a seguir con el vídeo, ¿vale? se habrá ido un poquito raro pero vamos a seguir con el vídeo Marc, ¿cuál es, eh... aparte de la actualización gratuita... ostias, Super Saiyan Blue... vale, lo tengo, vale, 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 vale lo tengo aparte de esta gran actualización gratuita vamos a poder disfrutar de algo más gratis pues bueno, al parecer hay un maestro Vegetta, ¿vale? que podría estar gratis no se sabe, pero podría en la página de Xenoverse 2 oficial de Japón aún quedan noticias por sacar así que es posible que no todo el contenido lo hayan enseñado bien, vamos a lo importante vamos a lo increíble Marc, el día 11 sale el DLC 9 de Xenoverse 2 ¿me puedes decir qué contiene? pues muy sencillo vamos a tener nuevas misiones secundarias vamos a tener 4 personajes bueno, 3 personajes jugables, ¿vale? al parecer de momento son 3 y estos son Vegetta, Super Saiyan God con el pelo rojo de la película de Dragon Ball Super Broly tendremos a Vegetta, Super Saiyan Blue Evolution de Dragon Ball Super la serie del torneo de poder digamos que es el Super Saiyan Blue ascendido de Vegetta y por último tendríamos a Ribrian de Dragon Ball Super la serie de Dragon Ball Super y la tendríamos ojo, cuidado la tendríamos con todas las habilidades nuevas todas las habilidades del personaje serían nuevas también vamos a disfrutar de nuevas ropas nuevas Super Almas que van a potenciar muchísimo nuestros personajes y nuevos eventos multijugador después de esto se espera que haya un DLC 10 y que se termine la producción de DLCs de Xenoverse 2 cosa que estaría realmente bien porque creo que se están excediendo con el tema de creación de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 creo que 10 DLCs ya es más que suficiente hago este vídeo como ultimátum para que sepáis que a partir del día 10 empezaremos con la nueva actualización gratuita y el día 11 empezaremos con el DLC habrán batallas de Goku versus Ribrian de Vegeta Super Saiyan God versus Broly de de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution contra Jiren haremos un montón de cosas en el DLC ¿vale? probaremos las nuevas misiones secundarias probaremos un montón de contenido que vamos a ir grabando me gustaría deciros ahora Saiyans que os voy a ver ahora mismo en directo ¿vale? en FIFA 19 un ratito y después muy importante me gustaría deciros una cosa mañana probablemente suba el vídeo de jugando con el mejor con el mejor controller para Dragon Ball Xenoverse 2 es el mejor mando que he visto y creo que le voy a dedicar un vídeo para el DLC 11 para que estéis super mega equipados ya sabéis podéis seguirme en las redes sociales que tenéis en la descripción y en el canal secundario oficial porque creo que nos lo podríamos pasar muy muy bien lo tenéis todo en la descripción chicos si queréis que salga el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 ya sabéis dadle un buen like suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal como siempre muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao 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 ¡Suscríbete al canal!